El Festival Internacional de Cine de Morelia en México presentó este jueves el documental El silencio de otros, una cinta que habla de la lucha de los familiares de las víctimas del franquismo por conseguir justicia. Dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bajar, el documental da voz a los familiares de las víctimas desaparecidas durante la dictadura de Francisco Franco y su lucha por buscar justicia en los tribunales mediante la llamada querella argentina. Este proceso judicial fue interpuesto por organizaciones humanitarias de Argentina y España en los tribunales de Buenos Aires para iniciar una investigación sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil y la dictadura franquista en España. Para la cineasta, el Estado español ha quedado en deuda con las miles de víctimas, pues ha bloqueado la justicia cuando se trata del franquismo. Para mí es fundamental que el Estado se haga cargo de estas investigaciones. Es el Estado el responsable último de las investigaciones judiciales y es la jurisprudencia la que tiene que responder también. Almudena Carracedo consideró que ha sido muchísimo tiempo el que el Estado español ha dejado pasar para tomar en cuenta a las víctimas y actuar y hacer justicia aún en el periodo de democracia. ¿Cómo es posible que hayan tenido que pasar 40 años en democracia, en una democracia consolidada, para que podamos realmente hablar de esto y para que podamos retomar este tema que obviamente no se ha ido, las víctimas siguen sufriendo y para ellas es algo muy muy presente. La película contó con el apoyo de El Deseo, la productora del cineasta español Pedro Almodóvar y obtuvo el premio del público al Mejor Documental en la sección Panorama del Festival de Cine de Berlín.